Jordana, no sé, Jordana. Buenas tardes, doctora. Hace uno… Listo, ya. Hace unos días se cumplieron 10 años del mayor desastre ambiental ocasionado por una minera de Grupo México en el río Sonora. A la fecha, el conglomerado de uno de los hombres más ricos del país, Germán Larrea, no ha resarcido el daño ambiental ni a las familias. Preguntarles su opinión al respecto y también saber si se reunirá con las familias afectadas. Lo está teniendo Semarnat, incluso hay también diálogo con la empresa. Lo está teniendo en este momento Semarnat y pues tiene que cumplirse con el saneamiento. Eso es… está en la Constitución y está en la ley ambiental, está en la legenda. Entonces, cuando hay contaminación de un cuerpo de agua o contaminación de suelo, tiene que cumplirse con el saneamiento. De hecho… Con el resarcimiento. Hay una denuncia penal interpuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contra Grupo México y contra quienes resulten responsables justo por la contaminación. También saber si su gobierno dará seguimiento a esta denuncia. Pues si ya hay denuncia, pues quien le tiene que dar seguimiento es la fiscalía. Y bueno, en una segunda pregunta para el gobernador electo de Chiapas, preguntarle, bueno, las comunidades en Chiapas, principalmente cercanas a la frontera con Guatemala, han sido desplazadas desde hace décadas. ¿Durante su gobierno existirá alguna estrategia específica para combatir esta problemática y si se garantizará el retorno de las familias que han tenido que irse a Guatemala? Gracias, presidente. Gracias, presidente. de ser siempre abiertos, inclusivos y sobre todo ve a los hermanos migrantes como una fuente de oportunidad laboral. No hay que verlos con discriminación, al contrario, Chiapas no solamente ha recibido centroamericanos, tiene historia con la comunidad china, con los alemanes, con muchas nacionalidades que se han asentado y que ahora son grandes productores, incluso tenemos un pueblo japonés, se han asentado en desarrollos importantes y que están produciendo frutas, alimentos, ganadería, aportando a la economía de Chiapas. Nosotros siempre vamos a mantener una política de apertura, de humanismo y la presidenta ya explicó acerca del polo de desarrollo de lo que es Tapachula, para que se aperture una inversión importante para los inversionistas, tanto nacionales como inversionistas extranjeros, y se puedan establecer contrataciones no solamente a mexicanos, sino también a quienes van o llegan a Guatemala, de Guatemala o de Centroamérica a México, en busca del sueño americano y establecer políticas que sean no violentando a los derechos humanos, sino más bien respetando a los derechos humanos. Y sobre una posible garantía del retorno de las familias que han migrado de Chiapas a Guatemala. En ese sentido, creo que el Estado mexicano ha asumido su responsabilidad, he platicado con la actual canciller sobre el tema, han abordado desde el tema del gobierno de la República una tensión y evidentemente la zona Sierra Madre de Chiapas tiene siempre un flujo con las comunidades guatemaltecas, nosotros tenemos hasta formas de hablar como ellos, y esto sin duda está retornando la paz, y nosotros tenemos un compromiso de retornar la paz siempre en las comunidades serranas. Muchas gracias. Finalmente, Salvador.